La pregunta es de Ezequiel V, que dice Hola Ramón, tengo curiosidad por saber si en algún momento tú llegaste a entrenar y poner en práctica contigo mismo tus conocimientos, tanto de nutrición como entrenamiento y la pregunta es, si eso nunca ocurrió, ¿cómo te metiste en este mundo? Bueno, no, yo nunca entrené, nunca puse en práctica mis conocimientos, ni en entrenamiento y mucho menos en nutrición, a mí me gusta comer, me encanta comer y en España me puse gordo con la mejor comida del mundo nunca comí hamburguesas, nunca comí pizza, sí, como de vez en cuando pizza, fideos, pasta pero generalmente como cosas muy ricas, no muy caras, muy ricas mucha comida que la gente no toca, yo la toco y me encanta probar cosas nuevas, no le tengo miedo a la comida que no conozco Sí, eso sí, como en lugares donde no me va a atacar la estericia coli pero como, como y me gusta comer, me gusta descansar después de la comida me gusta charlar, beber una copa y tirarme muchas horas contando cuántas manchas hay en el pecho ¿Cómo llegué a este mundo? Bueno, yo vivía en Los Ángeles, viví un tiempo corto pero vivía en Los Ángeles en el año 76 y fui a un cumpleaños donde conocí a Gironda y conversación va, conversación viene, le caí bien y me fui a trabajar con él al gimnasio porque yo necesitaba un traductor para sus libros que en aquella época, no eran libros, eran como folletos, fascículos que él liberaba cada semana a México y a Estados Unidos y entonces yo le traduje todo eso y ese fue el inicio porque ya para traducir lo de él tuve que comenzar a meterme en este mundo y él me tenía que explicar lo que cada término significaba y un día le dije, bueno, explícamelo y me pongo con esto ahí me puse y luego estuve tres años sin hacer nada hasta que, bueno, comencé a trabajar en Marbella con un atleta español ese fue mi comienzo pero yo realmente nunca he entrenado ni he hecho las citas que yo escribo luego conocí en una época en la que en los campeonatos uno se cruzaba con gente a la que le interesaba lo mismo que a mí y casualmente la gente con la que me crucé era gente que no competía, que no era culturista pero que era estudiosa y que se quemaba las pestañas para recopilar información, acuérdense que no había internet y si uno quería, por ejemplo, comprar expedientes o archivos que estaban en la República Democrática Alemana tenía que coger el coche e irse a Alemania a la República Democrática a hablar con un oficial que acababa de darse de baja y comprar esto lo hizo un amigo mío, un médico muy famoso yo lo acompañé en ese viaje y fuimos a un país que acababa de desaparecer pero que tenía una gran cantidad de información sobre preparación de deportistas de alto nivel en aquella época la DDR, la República Democrática era una potencia a nivel olímpico y a eso fuimos, como se cayó todo era el momento de ir a las universidades y de ver que podíamos sacar y comprar a esos archivos que habían sido tan secretos y que de pronto estaban a la venta y este amigo tenía mucho dinero y necesitaba información y la compró y fue muy interesante ese viaje un viaje muy revelador bueno, voy a seguir Juan Pérez en una persona obesa cuando va a ser déficit ¿tendrían que cuadrarse los macros acorde a su peso actual o tendría que cuadrarlos a su peso ideal? no, a su peso actual por supuesto uno no puede dejar de comer lo que ha comido toda su vida si está obeso y puede hacer una dieta de las que salen en las revistas porque dura dos semanas una semana como mucho uno debe tomar su peso actual debe tomar la dieta actual y modificarla y tratar de irse alejando poco a poco y paulatinamente durante un periodo de dos meses de la dieta antigua y acercándose a la nueva dieta luego sí cuando el cuerpo se haya acostumbrado al entrenamiento al poquito entrenamiento que le empecemos a dar y a la nueva dieta entonces uno puede tomar una decisión un poco más drástica pero es un proceso muy lento y sobre todo psicológicamente lento porque hay que adaptarse el gran problema no es la grasa o la obesidad sino la psicología del individuo que se somete a un programa que odia y que atenta contra su estilo de vida pero que sin embargo reconoce y toma porque sabe que ese programa le va a ayudar a ser más sano en el futuro entonces el principal problema subsanar es el psicológico y después ya todo es mucho más sencillo tiene que tener una ayuda próxima una persona que lo estimule y que lo ayude a pasar esos baches terribles pero sí la cantidad de comida debe ajustarse a la dieta que él viene haciendo de a poquito uno va quitando cambiando poniendo yo no soy nada partidario de las dietas que rompen con la rutina con el hábito y que de pronto te introducen en un mundo desconocido porque generalmente no puedes llevarlas bien Carlos Sandoval pregunta saludos Ramón me gusta tu forma y ideología de trabajo ¿en base a qué se define la cantidad de testosterona por semana en un ciclo? en principio se define por la dosis terapéutica en principio yo no uso demasiada testosterona no por nada sino porque produce ginecomastia muchas veces y la gente pues se queja y tiene problemas para erradicarla entonces trato de mantenerla como una un elemento una sustancia de base una sustancia que es como una columna de apoyo pero no es todo el apoyo sino solamente una columna sobre la que se sustenta luego todo el programa pero hay que tener en cuenta de que los otros productos que uno toma asociados en un ciclo también son testosteronas testosteronas modificadas aligeradas pero tienen los estres muy parecidos entonces no hay que usar grandes cantidades porque tenemos un efecto parecido que si tomáramos testosteronas la testosterona hay que tomarla con cuidado porque luego los efectos secundarios son bastante desagradables retención de líquido acné bueno todos los problemas asociados al comportamiento sexual o a los caracteres sexuales secundarios un poco nadismo valores valores de testosterona caídos entonces hay que usarla como principio básico pero yo la uso una sola vez por semana unos 200 miligramos por semana o cada 10 días no más Alvin Belis pregunta tengo 30 años y quiero ver si puedo competir o no ¿natural o cómo? y si es con un ser estero y si en dado no pero este hombre me pregunta qué tiene que hacer para competir con 30 años pero yo no sé cómo está tiene 30 años puede tener 30 años y pesar 75 kilos y medir un metro 80 o puede tener 30 años y pesar 80 kilos y medir un metro 60 no lo sé no sé si es un principiante si es un atleta si no es un atleta tiene que primero primero tiene que mirarse al espejo y ver cuánto difiere su imagen de la imagen que él quiere tener entonces uno evalúa lo que tiene y entonces va al gimnasio y primero corrige lo que no tiene trata de tenerlo y eso no es un problema de ciclo es un problema de entrenamiento luego natural sí puede competir natural durante un tiempo pero esto es una pregunta en el aire es como decir no sé ¿a dónde me voy de viaje a Nueva York? o a Bangkok y yo qué sé a cualquier lado te puedes ir pero tienes que ver dónde te llega el presupuesto ¿no? y si es con uso de esteroides dicen no, no, no químicos, nutrientes, suplementación todo quiere es una enciclopedia lo que quiere no, no puedo decirte eso tienes que ser un poco más ajustado más preciso Federico Urra para la hipertrofia es conveniente trabajar las fibras blancas, rojas o intermedias tú vas a trabajar las fibras que se involucren las que se trabajan son las rojas pero hay diferentes momentos en los que se trabajan unas y otras el paso de una fibra a otra es un tema que se discutió hace muchos años pero que nunca se pudo elucidar con claridad hubo incluso intentos de modificar esa tendencia y de involucrar fibras rosas por ejemplo que eran las fibras intermedias pero nunca realmente ha habido papers muy claros sobre este tema así que para la hipertrofia es conveniente trabajar las fibras rojas por supuesto pero no es conveniente se trabajan las fibras rojas no es que tú le das a un botón y dice solo fibras rojas las blancas y las rosadas no no, no, no trabajan ellas y luego si necesitan involucrar a otra la involucran ¿eh? la involucran 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 la involucran